Creador de su estilo Hermosas composiciones nacen de su corazón Momentos de la vida real, plasmados en bellas melodías ¡Es el cantautor! ¡Con su estilo propio! ¡Sí, sí! ¡Lobito! ¡Lobito del Perú! Para que nunca te olvides Amor, no nos comprendemos Amor, no nos comprendemos Mucho nos lastimamos Ya no podemos seguir así Es mejor separarnos Por el bien de los dos Por la incomprensión de los dos Lo nuestro ha fracasado Por eso Es mejor separarnos Amor Amor Hablemos, por favor Tienes que cambiar, fraquita No seas celosa No seas caprichosa Solo problemas hay en nuestro hogar Solo problemas hay en nuestro hogar Ya no hay amor, ya no hay cariño Todo, todo ha terminado Por eso Es mejor separarnos Así habrá sido nuestro destino Lo nuestro fue un fracaso Pero el amor es así Solo quedarán recuerdos Que nunca se borrarán Lo nuestro fue un fracaso Pero el amor es así Solo quedarán recuerdos Que nunca se borrarán Rafael Méndez Minaya Y Estelita Chávez Vamos recorriendo Por todo el Perú Y como tiene que ser Con Méndez Producciones En la costa En la costa, la sierra, la selva El norte, centro, sur Todo el Perú Y para los peruanos en el mundo Así se goza Es el lobito, el lobito, tu lobito, tu lobito, tu lobito, tu lobito, lobito del Perú Sigue, sigue, sigue Sigue bailando así Al ritmo de los oficiales del requinto Y esa vueltecita, vueltecita, ahora, con más cariño Y que siga, que siga la jarana Que siga la alegría Que siga la alegría Lo bingo del Perú Sí, sí, sí Así no más Sí, sí, sí Álena Convem Otra Comens Connem